Van distrito Pimóvil, mi grupo es a ti El huracán Boricua, yo voy a ti La miel es maripí, yo voy a ti Denle paso al huracán, pues todo contigo está Vamos a celebrar, el huracán Boricua Será de otra vez, a falla y manos El huracán Boricua, yo voy a ti La miel es maripí, yo voy a ti La miel es maripí, vamos a animar Con mi game, maipí La miel es maripí La miel es maripí, vamos a animar